¿Cuáles son las tarjetas migratorias? Cuando había llegado, los años 40, los años 30, que eran las fichas que yo estaba buscando. De ahí surgió otra solicitud que me hicieron expresamente sobre los aspectos políticos de la vida de México. Entonces ahí empecé a buscar en el archivo confidencial, lo que se llamaba el servicio confidencial, investigaciones, posteriormente DFS, y ahí empezamos a investigar la vida política en México, de organizaciones para empezar, sobre el sinarquismo, sobre la guerra cristera, y entonces solicitamos algunas versiones públicas porque no existían. Por ejemplo, del Partido de Acción Nacional, el segundo partido ya bastante antiguo, no había un archivo ordenado y lo solicitamos. Sí, sí, efectivamente se dieron aproximadamente 30 legajos de Partido de Acción Nacional, bastante amplio. Y lo oferimos también, investigamos algunos aspectos de personajes de la vida nacional, pero más ligados a la acción nacional, al sinarquismo y a la vida empresarial. Hemos descubierto que también se derriban algunos mitos y algunas creencias sobre los servicios de política, de investigación política en México. Por ejemplo, se creía, o se creía mucho, la idea que las fichas de los personajes de la vida política en México eran como seguimientos policialos. Y entró a tal casa, y salió a tal hora, y anda con fulana, o anda con perengar, y entra a la cantina, o sea, hay una idea casi como que es un servicio así como que se fueran detectives privados, y no, porque los archivos políticos sí vienen a veces algo así, alguna referencia, pero lo que más les importa, lo que más les interesaba a los agentes, a la DFS, y en el servicio anterior, era su acción política, a qué mitin fue, qué es lo que dijo, o sea, realmente lo que les importaba de política. Entonces, eso fue un descubrimiento interesante, desmitificar también el sentido de estas investigaciones, y que además, con esto fuimos observando cómo fue, digamos, por qué decayeron estos servicios, porque si al principio era un seguimiento muy puntual de las actividades políticas, después se nota, ya en los últimos años de la DFS, que eran fichas por llenar expedientes. Entonces, lo que busco es, pues, llegar a confrontar los archivos con la historia, con la vera historia. De la caja 54 del expediente 1, el antiguo servicio de inteligencia, que se llama DFS, o el servicio del departamento confidencial, como se llama en 1925, es muy interesante porque aquí viene un documento que es único en ese sentido. Aquí habla, por ejemplo, del señor Luciano Trigos, que es un agente del servicio confidencial, o sea, estas son las fichas, digamos, de los espías o de los encargados de espiar la vida política de México. No, 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 no quise dar el nombre a este, pero se va muy feo, ¿no? Aquí le llaman agente confidencial. Y es muy importante porque en ningún relato, en ningún libro, vienen los nombres, o se ha entrevistado alguna vez a un ex agente confidencial. Entonces, pues, gracias a estos documentos podemos saber un poco cómo se desarrollan, porque aquí el agente confidencial no solo habla de sus investigaciones, también los reclamos, que no le llegaban el sueldo, que no llegaban los viáticos, que tenía dos meses sin boca, que solicitaba permiso para unas comidas, etc. Pero también las dificultades propias del trabajo, ¿no? Y cómo lo van resolviendo. Y es tan meticuloso porque envía hasta los telegramas, los recibos del hotel, los recibos del taxi o del ferrocarril, etc., ¿no? Y vienen, por ejemplo, cosas que uno solo pensaba que existían de ahorita. O sea, vienen cosas interesantes. Y luego también vienen aquí, y está documentado, las reconvenciones de su jefe, que le dicen, por favor, sí, me hace a la investigación, y introducir aspectos personales, ¿no? Que se me cae bien, se me cae mal, etc. Es conocer una parte de la historia que es desconocida para la mayor parte de la población, incluso para los historiadores. Y creo que la labor del historiador, del periodista, es hacer trabajo de archivo, que es el más difícil, es el más complicado. Tal vez es donde se puede estar buscando mucho, y solo encontrar un pedacito de lo que se busca. Pero es el trabajo más fidedigno, ¿no? Pues nada más agradecer a ustedes su tiempo, su paciencia, y felicitarlos por la gran labor que hacen en el Archivo General de la Nación. Es una institución noble, increíble, que merece un aumento de presupuesto, de personal y de atención. Y gracias a todos.